El alba en una botella El alba en una botella Te miro mas te burlaba Al beber que llove una estrella Mas te va que enamoraba Andaba la noche aquella Con una lana trabada Me dejó una cantilera Por eso me agita te pasa Me dejó una borrachera Me dejó dormir a su casa Te miro mas te beba La que a mi vida se abraza Seguí bailando en la noche Con mi botella la mano Con mi botella la mano Me dejó un desgraciado Pa' este bacho chido Pa' que me haber embotellado Me dejó un desgraciado Y a por mi gran escorrida Y a por mi gran escorrida Y yo fui apasionado Ca' esta bacha La estrella te ríe En la bandea En la bandea En la bandea En la bandea En la bandea